¿Dónde estamos? Rafael Moreno Dario Presidente Municipal de Tlatlauquitepec José Ángel Pedro Guerrero Herrera Gracias Y a Vázquez del Mercado Herrera Bienvenido Le damos la bienvenida al Diputado Federal por Distrito 3 Con cabecera en tesorio general de la Sección 51 del CERTE Jorge Luis Barrera de la Rosa Rafael Moreno Valle Que los por favor tomen asiento En recibir este día al señor gobernador Doctor Rafael Moreno Valle El trabajo que se está haciendo a lo largo y a lo ancho del Estado Lo que es infraestructura básica, adoptable, drenajes Pero también y sin descanso alguno Sabemos, sabemos Sobre todo la Junta Civil de Tlatlauquitepec Que tenemos A un gobernador Que le ha costado Lo que ha venido realizando Con el permiso del doctor Presidio Quiero también decirles La autoridad está ya en sus manos Recibe el presidente municipal por parte del gobernador del Estado Progenio de la región Gracias. 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 Tenemos obras importantes que el día de hoy vamos a iniciar como el Centro Comunitario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, que va a contar con aulas, que va a tener equipos de cómputo, que va a tener canchas multiusos en donde queremos fortalecer el tejido social para poder prevenir los delitos. De la misma forma, hemos venido trabajando para lograr que Tlauquitepec se mantenga como un pueblo mágico, hemos visto cómo crece el número de visitantes y entendemos que cada vez que viene un turista a nuestro estado o a este municipio, se hospede nuestros hoteles, come nuestros restaurantes y compra nuestros productos. De la misma manera, hemos venido trabajando con el señor presidente municipal en lo que para mí es la mejor inversión en el futuro, la educación. Y hemos trabajado en dos vertientes. Primero, aumentar la cobertura y Puebla logró ser el estado que más creció en la cobertura de educación media superior en el país, 15,5 por ciento durante mi gestión, pero también crecimos 27 por ciento en educación superior, con modelos como la universidad a distancia. Y en cinco años hemos invertido más en escuelas que en los 12 años anteriores. Y por supuesto, quiero cerrar muy fuerte, este año vamos a invertir más en educación que ningún otro de mi gestión. En este contexto, el día de hoy estamos haciendo una reinauguración de esta primaria Emiliano Zapata, a la cual invertimos dos millones y medio de pesos de recursos del estado para poder rehabilitarla de manera integral. Ya entrados en gastos, vamos metiendo un aula de cómputo y también está incluida en este proyecto. Gracias, presidente, por esa inversión que sin duda nos permite cerrar muy bien la transformación de esta escuela con un monto total de tres millones 751 mil pesos. También aprovechamos el evento para hacer un reconocimiento a los mejores alumnos y alumnas. Desde Educación Media Superior hasta Educación Superior les estamos entregando tabletas a quienes han logrado los mejores promedios y son 357 alumnos del municipio que hoy reciben una tableta. Otro programa de la mayor relevancia, desde mi punto de vista, es el de escrituración gratuita. Afortunadamente este año logramos que los municipios condonaran ese impuesto. En apoyo a la economía familiar mi gobierno ha lanzado una serie de iniciativas, entendiendo que hoy la economía de México está por los suelos. Llevamos a cabo este programa de entrega de paquetes maternales a todas las señoras que acaban de tener a sus bebés. Muchas felicidades. Y es la forma en que mi gobierno está con ustedes en este momento de muchos gastos, pero también de enormes satisfacciones. Por otro lado, también quiero reconocer que el día de hoy le estamos haciendo entrega de una patrulla al señor presidente municipal, Ángel Guerrero. Muchas gracias, presidente, por trabajar también en materia de seguridad en coordinación con el gobierno del Estado y con el gobierno de la República. Así mismo, señalar que estamos poniendo en marcha el Centro para el Desarrollo de las Mujeres en el municipio. Queremos que tengan conocimiento de sus derechos y queremos que tengan un crecimiento. Por lo tanto, el día de hoy quiero informar que estaremos dando el banderazo del inicio de la rehabilitación del camino de Tlatlauquitepec a Mazatepec, con una inversión de 40 millones 999 mil pesos. Mi compromiso es que esta misma semana estaremos iniciando todos los puentes y carreteras que le corresponden al gobierno del Estado. Y por supuesto que el compromiso que asumo el día de hoy es que podamos concluir esta obra antes de que termine mi administración. Gracias. Gracias. Gracias.